Raúl Prado, el cura párroco de acá de San Antonio de Litín. Bueno, Raúl, muchas novedades para hacer una gruta para el cura Brochero. Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Sí, sí, estos días, ayer hemos celebrado el Día del Santo Curo Brochero. Una imagen que hace ya un año y medio que está entronizada en nuestro templo. Y tuvimos la gracia que hace dos años dos personas distintas de la comunidad nos donaron dos imágenes grandes. Una fue entronizada en el templo y la otra con la promesa de construir una gruta. Y este año, en febrero, providencialmente, bueno, tuvimos dos años buscando un espacio en el pueblo para poder construir sin, bueno, sin conseguirlo, ¿no? Entonces, dos personas, dos familias nos ofrecieron sus terrenos y otra familia nos donó la construcción de la gruta. Así, bueno, tenemos que decidir dónde hacerla, dónde construirla. Así que, en los próximos meses, si Dios quiere, tendremos un lugar donde venerar al cura Brochero y dónde cerrar misas, también en su honor, fuera de nuestro templo. Así que, una gracia muy linda. Ayer, muchísima gente, hicimos un trigo, vinieron misioneros. Las tres noches, la verdad que se acercaron muchas familias a rezar, a dar gracias. La verdad que, bueno, fueron unos días de mucha bendición, de mucha gracia. Y anoche compartí en la misa de que hemos sido testigos de que la oración del cura Brochero nos ha regalado muchos milagros aquí, de personas sanadas, inesperadamente, otras personas que les ha conseguido favores. Así que, bueno, no podemos hacer menos que eso. Así que, bueno, contentos y agradecidos. Bueno, Raúl, entonces, próximamente ya se va a saber cuál es el terreno y dónde va a nacer la gruta. Así es, próximamente ya podemos dar todas las novedades. Bueno, ¿se va a hacer algo en la capilla? En el día de hoy no. Pero después, sí, ya para el 13 de junio estaremos avisando qué es lo que vamos a hacer. ¿Y la construcción de algo, o sea, el arreglo del techo está concluido? Sí, sí, se arregló el techo y hay un proyecto de restauración completa del templo parroquial que se hace a lo largo de todo el año. Eso es a largo plazo. Así que, en la medida que tengamos novedades, lo vamos a ir contando. Y, Raúl, acá en la gruta que está entre Medio y Sintra y San Antonio, ¿se va a realizar algo? Sí, todos los años, el primer domingo de septiembre, se realiza una preeminación conjunta entre los dos pueblos y después se celebra la misa. Así que, el primer domingo de septiembre, ahí también vamos a contar cuando tengamos bien la fecha definida y la organización hecha, prepararnos para esa linda preeminación. Bueno, Raúl, nos veremos entonces cuando tengan todo en concreto. Todo definido. Ya estaremos comunicando ahora para el 13 de junio todas las novedades y las actividades que vamos a hacer. Dentro de poco hemos llamado a un muralista, mirá, medio de mayo a venir un muralista conocido que hace murales religiosos, que es de Buenos Aires, hace trabajo con jóvenes y con niños, y vamos a pintar todo el frente del salón frontal con imágenes y caricaturas religiosas para embellecer un poco el frente de nuestro lugar. Así que, bueno, estamos contentos con eso.